Me alienta el deseo divino de hacerte mía Me destruye la incertidumbre que estoy pasando En el octubre cual de los años mi cuerpo enfría Y se me agotra ya la paciencia porque esperando Y se me agotra ya la paciencia porque esperando Que a beso yo ya levante a rayar el día Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a beso yo ya levante a rayar el día Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche Que a beso yo sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de voces Que a beso yo ya levante a rayar el día Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una zona tu alma y la mía Y a beso yo ya levante a rayar el día Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche Soñando contigo, bebiendo, que es el duble, no es traidido A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo con mi amor mío que llama mi corazón Soñando contigo, bebiendo, que es el duble, no es traidido Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rengo, solo un corazón que para los dos Soñando contigo, bebiendo, que es el duble, no es traidido A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo con mi amor mío que llama mi corazón Soñando contigo, bebiendo, que es el duble, no es traidido Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rengo, solo un corazón que para los dos Julio Castillo ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡El balonquiste! Yo estoy a puente, yo voy a puente Yo estoy contigo, bebiendo, que es el duble, no es traidido Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el viento va volando, ven y calma mi pasión, amor Y así muy junto, volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Un abrazo fuerte por el maestro Conco Gisbert, amo y señor Gracias maestro